Raúl, queremos que nos cuentes las promociones que tiene ABC para todos los usuarios. Bueno, les podemos contar a los clientes que tenemos muy buenas promociones. Continuamos con la Promo Amigo. La Promo Amigo es en donde el cliente que ya tiene el servicio promociona nuestro servicio a un cliente que no lo tiene. Por hacer esa promoción, por mencionar, tiene 50% de descuento durante dos meses. Se acerca aquí y entonces hace la presentación de este amigo. Lo que hacemos normalmente es el cliente que viene acá a oficina, el cliente nuevo que viene a oficina, menciona simplemente el nombre de la persona que le recomendó el servicio y automáticamente ya queda para los próximos dos meses se le hace el descuento del 50%. Esa es la manera en la cual nosotros trabajamos. ¿Qué tipo de canales en HD encontramos? Bueno, esa es una muy buena novedad. Nosotros tenemos ahora el servicio de HD disponible para todos los clientes de videocable. En este servicio de HD lo separamos en dos partes. Los canales HD básicos, con una grilla de canales digitales que va acompañando a estos canales HD. Y después, opcionalmente, canales de HD Premium, como son los prestigiosos canales de Cine y de HBO y Movie City. Estos canales en HD, como los podemos ver en la televisión, son todos a través de la señal HDMI. O sea, el cliente cambia a HDMI en su televisor LCD, por supuesto, LCD o plasma o alguno de estos modelos de televisores digitales. Y nosotros instalamos en el domicilio del cliente un decodificador digital que toma estas señales y las pone en un solo televisor, en un LCD. ¿Y cuáles son los canales que podemos ver? Tenemos cuatro señales en HD, que son TV Pública, ESPN, ESPN3 y Fox Sport. Estos canales son los que son en HD. Y estos canales son acompañados por 40 señales digitales en el mismo decodificador. También a través de la revista encontramos promociones y cupones especiales para comercios de Villa Langustia y Bariloche. Sí, continúa esa promoción que está muy buena, que es dentro de la revista cupones de descuento en comercios de Bariloche y Villa Langustia. ¿En qué consisten, por ejemplo, los porcentajes? Depende, digamos, del comercio. Hay algunos comercios que hacen un descuento por una compra determinada. Otros comercios, por ejemplo, cuando el cliente va, presenta el cupón, tiene un regalo, digamos, de parte del comercio. Según la forma de pago, también hay beneficios, ¿verdad? Sí, hay un beneficio que es específicamente sobre la persona que adhiere a débito automático. Puede ser de tarjeta Visa, Master o Naranja. Los clientes que adhieren a este servicio tienen el primer mes a mitad de precio. O sea, tienen un 50% de descuento luego de haber adherido, que se hace al mes siguiente, de haber adherido a débito automático. ¡Suscríbete al canal!